La Unidad Regional de Buenos Aires de Punta Arenas del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar a José Adrián Navarro Carvajal de 33 años de edad. Fue visto por última vez el 10 de septiembre de este año, vecino de Buenos Aires. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o al WhatsApp 88-00645 del Centro de Información Confidencial. Gracias por ver el video.